Perfume de esa boca que nunca te besa Caricias de esas manos de palidez lunar Fulgor de esa mirada que riera sin cesar Sobre el nocturno lago de un plácido soñar Coloquio sin acento recóndido cantar Batirte a las que cruzan la soledad del mar Así llevo en mi pecho tu imagen estelar Mujer divina compa Que nunca he de apurar Y aunque la orgía de un querer viviendo vino de pasión Con los pastillos del placer quiero embriagar mi corazón En lo profundo de mi ser y en el espejo de este amor Mujer tu imagen es la luz de inmortal fulgor Mujer tu imagen es la luz de inmortal fulgor Perfume de esa boca que nunca te besa 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 ¡Gracias! Hay cosas que no cura el tiempo Hay sueños que se van muriendo Hay una cuesta interminable Que los pies aunque se rindan Siempre deben caminarse Aunque te cierren las paredes Esas que un día fueron puertas En las heridas aún abiertas En la historia que describes Donde habita tu grandeza Creer que un día cambia todo Que la piel se vuelve poco Y los días no siempre pasan Serás un día la esperanza De tu pueblo en la ignoranza De volver a tu lugar Volverás Porque todo llega cuando tiene que llegar Aunque te detengas Nunca dejes de soñar Volverás Donde se quedó tu corazón Está tu hogar Volverás No hay ninguna fuerza Que te obligue a renunciar Hay un cielo eterno Que te espera más allá Volverás Volverás A tu nueva tierra Cuando cante libertad Volverás Si yo pudiera darte alas Si yo pudiera darte alas Abrigo Más que una mesa Más que el pan Abrazaría tu tristeza Recordar lo que tú fueras Recordar tu identidad Creer que un día cambia todo Que la piel se vuelve polvo Y lo bueno siempre pasa Serás un día la esperanza De volver hasta tu alma Donde habita tu lugar Volverás Volverás Porque todo llega cuando tiene que llegar Aunque te detengas Nunca dejes de soñar Volverás Donde se quedó tu corazón Está tu hogar Volverás Volverás No hay ninguna fuerza Que te obligue a renunciar Hay un cielo eterno Que te espera más allá Volverás A tu nueva tierra Cuando cante libertad Volverás 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 Volverás